En la casa de los famosos tres, el rey grupero se va para la corredora a pensar en su próxima movida y a quien meterle en pleito, a quien darle la fogata, a quien ponerle en el encendedor y a quien ponerle en la mente de todos para que nominen el Marte porque él sabe que el Marte se vuelve a nominar y él no quiere ser uno de esos nominados y él está con esa preocupación y Raúl llega a hacer el ejercicio también pero aprovecha la situación para decirle sus cosas no tan directo pero se lo dijo ya estoy viendo grupitos y no me gustan las peleas, no me gusta estar en bochinche yo soy calma, aunque soy un poquito enojón, pero los bochinches no me gustan también le contó a Rey que él no miraba sus videos mejor los pasaba porque es medio burlón pero que ya lo conoce, ya los verá porque le cae bien, que él es un niño por dentro, que le gusta el humor y Rey le cuenta que cuando salga no le va a hacer mucho caso al celular que quiere trabajar más para entrar fuerte y tener mucho presupuesto para ayudar a sus familias, que quiere a patrocinadores para que los ayuden a llevar comida a los niños pobres, a llevar ropa, a llevar tenis pero estas son cosas que se dicen en la casa de los famosos porque cuando salen se olvidan y cambian y siguen con lo mismo ustedes saben que yo no les voy a mentir pero ustedes también saben que este regrupero es un mentiroso a este tipo no se le puede creer nada suscríbete